El equipo empieza, Tonatico, el equipo blanco contra Encino, el verde Y vámonos señores, arranca la moción, el equipo de Encino Agarra la pelota, combina, estudia al enemigo Tonatico empieza a correr la bola en el balón Hace un paso largo, a la media distancia ¿Quién crees que va a ganar? Yo le voy al mejor, que gane el mejor Pues siempre gana el mejor, pero tú ¿Quién crees que es el mejor? Pues ahorita no tengo, no tengo, la verdad no tengo preferido Pues los dos equipos, está empezando el juego Quiero verlos, quiero estudiarlos Me gustan los zapatitos del portero A ver, pregúntale Rogelio ayer que nos dé un poquito de detalles sobre los dos equipos Háblenos un poquito de estos dos equipos que se están enfrentando Bueno, la temporada pasada, el Real Encino nos quedó campeón El año antepasado, Tonatico, los dos equipos están fuertes Los dos equipos tienen... ¿En qué lugar están los dos equipos en este momento? No te sabría decir, necesitaría chequear la internet ahorita Pero están en buena posición los dos Pero es un buen partido, va a estar parejo Los dos tienen muy buenos jugadores Y van a dar un buen espectáculo Y se está viendo desde ahorita, desde el principio, miren Estos equipos están a un paso Los jugadores a un paso de ser profesionales Y por eso tienen mucho dominio de balón Ahí en el estadio, el equipo de Encino Está jugando, está estudiando al equipo Contrario, ahí va, hace una bonita pared El número uno combina Vámonos a Maga, la tiene Izquierda Burla, prepara un izquierdazo El portero ahí listo señores Ese portero sí que se la saca Así es mi gente, ahí está el equipo de Encino Defendiendo su área En medio del estadio Combina otra vez El equipo de Encino la lleva Combina, tiene el balón Otra combinación, el número ocho Burla, combina la pared Otra vez, qué bonita pared señores Se la comió la confianza No supo definir Y no pudo meter el gol En la cancha contraria Así está pasando el número ocho Burla, qué bonito Mira nomás la pared Mira nomás Eso, están jugadas señores Jugadas estudiadas Jugadas de salón Así está pasando el equipo Encino Mantiene la pelota Llenos de energía Están corriendo con ella Todo el estadio De un extremo a otro De izquierda a derecha El equipo Encino Está manteniendo el control de la pelota Manos señores Manos, manos Ahí no le hagan al cuento Vámonos Está saliendo el equipo El equipo blanco La detiene El portero El equipo de Tonatico Agarra de cabeza Una combinación de cabeza La agarra en medio Tira al extremo largo Otra vez sostiene el 22 Burla, amenaza La tiene el equipo de Encino La combina Está en el área Defendiendo su área El equipo Encino Miren qué bonito Juega el balón Ese chavo Están haciendo Unas combinaciones Que ni Maradona En sus mejores tiempos Se las aventaba señores Estas son la envidia Esto es Lo que se vive En este estadio Tan bonito Como es el estadio Lindor De Guaquigan Tonatico Defiende la pelota Defiende Nada señores La combinó Un error Ahorita El equipo de Encino Está jugándola La conviene El número 10 Burla el 10 La mantiene Amaga Sigue con ella Un bonito tacón La recibe Amaga Y tira Izquierdazo Nada señores Hay control Hay No hay nerviosismo Todavía El partido Se mantiene Cero por cero Mi gente Apláudanos equipo Échenle Ganas Para que Surja La emoción Del gol El equipo Señores Y hablando De gol El primer Golazo De Tonatico Bien definido Señores Lo agarraron Mosqueando Al portero Y esas son Las consecuencias Se estaba Picando Las narices Y el equipo A Tonatico Aprovechó El descuido Y Una por cero A Tonatico Y el equipo Verde Sufre Primer gol Señores Están Poniéndose Las cosas A rojo Vivo El equipo De Encino Perdiendo Antretón Atico Señores Así es Las cosas Del gol El equipo De Encino Muy buenos jugadores Muy buenos jugadores Muy buen Control de balón Desafortunadamente La suerte La suerte No estaba A su favor Y el equipo De Tonatico Les mete Un golazo Señores Un golazo Vámonos Ahí va Otra vez Y buscó Disfrutarlo Un poco nervioso Después Después de que Le apostaron El gol Uno a uno Es el marcador Encino Contra Tonatico Tonatico Señores El equipo De Tonatico Acaba de sorprenderlos Otra vez El Encino Sale adelante Combina La defensa Ahí defiende Muy bien El área El equipo De Tonatico Con todos Los delanteros Están jugando Ahí la media La defensa Todos Cubriendo El medio campo Ahí en el medio campo Están jugando Ahorita el número uno La combina El portero Descarga Y vámonos Parece que hubo vela En el entierro No le levante la voz Al referí Y cállese Le dije Así le está diciendo El árbitro Al muchacho Que tiene un tiro Directo Está en peligro El equipo De Tonatico Se prepara El equipo Verde Y ahí está Se prepara Mi gente Nervio Vámonos Mira nomás La defensa Ahí el área Ándale pues Ahí el equipo Dependiendo todo La defensa Se prepara Mira que bonita Combinación Nada mi gente Ahí está el equipo De Tonatico El 19 Sale corriendo Le lleva a la delantera Combina Y vámonos Mi gente Ahí está Otra vez El 9 Burla Nada El 6 Defiende Adelante Mantienen Allá El medio Campo El 17 Vámonos Tira Un pase Largo Hasta medio Campo Detiene El 9 De Tonatico Que otra vez Está amagando Está amenazando Con el gol El grupo De Tonatico Está teniendo El control Del balón En el medio Campo Ya parece que nos dieron La lista de los jugadores Aunque la de Tonatico Parece que está un poco Incompleto No está completa Pero para el real En si nos tenemos A Lorenzo Aranda Anibal Domínguez José García Juan Inés Tosa Lucas Lucas López Julio Maradiaga Rodrigo Milán Pedro Ocampo Oscar Pozo Carlos Rodríguez Roger Rodríguez Jorge Rojas Anuar Solís Mario Flores Lorendo Manuel Romel Padilla Enrique Vásquez Y Rubén Flores Y para Tonatico Tenemos Si es que puedo leer Aquí la letra Juan Pedroza Eric Rodríguez Tonatico Está amenazando Ahorita Con un tiro Directo Está la barrera Nada señores Nada En el Travesaño Izquierdo Lo salvó El poste Al portero Señores Estuvo muy cerca Otra vez A Tonatico De buscar El desempate Ante un equipo Que está jugando Formidablemente Pero Que Otra vez Señores El equipo A Tonatico Viene bien cargado Con las baterías Y le mete El segundo gol A el grupo De Encino Pobrecitos Están perdiendo Una a cero Contra En Encino Ok Y como les decía El equipo de Atlántico Tenemos a Juan Pedroza Eric Rodríguez Beto Aro Edwin Lagunas Armando Rea Y Kelvin Guadarrama Y hay unos Cuantos Están jugando Que no tengo la lista De los nombres Ahí en el medio campo Están disputándose La pelota El grupo de Atonatico La lleva La tiene el control Otra vez Amada Nada señores Estuvo muy cerca Le faltó un poco De puntería Sale adelante El equipo de Atonatico Con el número 9 Que viene siendo Beto Beto La agarra Beto La combina Beto La suelta Beto Le falló Hizo un intento De gol Le falló La agarra Beto La defiende Beto Otra vez Ahí la está combinando Vámonos El número 8 Beto La agarra Amada La defiende Combina barra En medio de 3 Ese Beto Le mete en el fall Y claro que sí Mi gente Si se están emocionando Escúchenos en la 1500 AM Estamos aquí en directo Desde Lake County Sports Center En Huacigan, Illinois Nos pueden escuchar Por Ustream En Radio Latina 5 Y en vivo Y directo también Desde la red de nosotros En www.radiolatina5.com Así es mi gente Estamos directo Transmitiendo En el 1500 AM De su radio El partido de indoor Para toda la gente Que le gusta el fútbol Pues tienen una cita aquí Cada viernes En este hermoso estadio Que está localizado ¿Dónde está localizado Este estadio María? En el 351 de la Oakwood En Huacigan Estamos entre la Grand Y la Washington A cerquitas de la Green Bay Así está Las cosas están en el medio campo El equipo de Real Encinas y Tonatico Tonatico Está Con el liderazgo De dos goles Contra uno Contra el equipo De los Encinos Que está buscando El empate Tienen Acerca del área grande Prepara Tira Demasiado alto Mi gente Le falló Este número 16 Estuvo muy cerca Que viene siendo Ramoncito Ramoncito Estuvo a punto Y otra vez Ramon Defiende el balón En una lucha Ahí Vámonos Sale adelante La agarra Otra vez El 8 Amaga La dejó ir El portero Tiene el control Ahí con los zapatitos Rosas Vámonos Vámonos El número 22 Se le hace la combinación Es Edwin Laguna El Edwin La agarra ahí Así es mi gente La agarra el 14 Se combina el grupo De Tonatico Que está jugando En el área En medio Ahora sí La agarra el equipo De Tonatico Que burla Corre Hace la combinación Foul Señores El árbitro Estaba muy cerca De la jugada Y marcó Un foul A favor De Tonatico Señores El equipo De Encinos Anda nervioso Puesto que está perdiendo El partido Claro que sí Están escuchando La voz de Lorenzo Del show de Lorenzo Y sus invitados Fantasmas Que hoy Hay muchos invitados El día de hoy Pero están en vivo Y no hay fantasmas Y también están escuchándome A mí Que soy Pili Del programa de Pili y Chavo Y Chavo como siempre Detrás de las manos El portero Como siempre Estaba listo Para hacer su aparición Foul señores Ahí hay violencia En el estadio Como quiera Se quieren Mucho beso Y abrazo El 19 Le da la mano Como buen deportista Al número 10 Del equipo Del grupo De los Encinos Vámonos Sáquenlo Hace un cambio Sale el número 19 Y entra El número 9 Entró el 19 Agarrarse un break Y entra el 9 Fresquecito Es un cazagoles Nato Se mira Que es un cazagoles Allá buscando Que le combinen el balón Quiere empezar A quemar la energía Hasta 9 Empieza a verlo Ahí va el 9 Corriendo Empieza Nada señores Este es el amago El grupo De Encinos Mantiene el balón En medio Del estadio La media cancha Amaga Combina Trata de burlar Así Están sucediendo Las cosas Las cosas En este estadio Hermoso De la ciudad De Guaquigan Illinois Mi gente Vénganse Y diviértanse Traigan su familia Es un ambiente familiar A todos aquellos Que les guste El fútbol Es un indoor El número 16 Amaga Combina Camina Hace la combinación Tan cerca Del área grande El equipo De Encinos Mantiene El número 10 Hace la pared Se prepara Vaya Amaga Burla El árbitro Está estorbando Vaya Foul Ahí Calma Calma Exige El árbitro No cunda El cúnico Vámonos Combina La agarra otra vez Prepara Burla El equipo De Encinos La lleva adelante Amaga Suelta El balón Estuvo muy cerca Señores El portero Nomás La vio pasar No tuvo nada Vámonos Pero tuvo suerte Porque nomás Le pegó la pared Ni siquiera tuvo Chance de meter Las manos Ahora sí No pues Nomás un solo gol Le han metido Al pobrecito Pero Ahí le va a caer El otro El grupo de Encinos Está buscándolo Y el grupo De Tonatico Está defendiendo Muy bien El área Foul Señores Foul No me levante La voz Le dice el árbitro Al número 8 Y sigue el grupo De Tonatico Queriendo meter El tercer gol Ya están jugando Un poco más Acelerados El grupo De Bueno señores La quiso agarrar En el aire Le falló El chamfle Y aquí toda la gente Está mirando Parece que está emocionado Están todos bien calladitos Nomás mirando las cabezas Mueven Va a un lado Para el otro Siguiendo la pelota Pedro Pedro El número 10 Pedro El número 10 Parece que pide el cambio Sale el número 10 Pedro Y entra El número 6 Que viene siendo Anibal Domínguez Ese Domínguez Entra fresquecito Y viene A buscar El empate Señores Así es Se está preparando El número 19 Que tiene El balón Ahí El árbitro Le da la señal Vámonos La bola Corre Sigue su curso Todo está Normal El grupo Otra vez De Tonatico Está amenazando Anda buscando El tercer gol Están jugando Un poco rudo Vámonos señores Y cayó El tercer gol De Tonatico Lo buscó Y lo encontró Señores Y todavía faltan Veintitrés minutos El grupo Vencino No haya la salida Bueno Aquí Lorenzo Se quedó callado Porque ya viene La gente aquí A platicar con nosotros El día de hoy Así es que se quedó Un poco ocupado Mi gente Pero estamos aquí Directos desde Lake County Sports Center En Waukegan, Illinois En el 351 De la Oakwood Entre la Washington Y la Grand Vengan a vernos aquí Directamente Están escuchando La 1500 AM Radio Latina 5.0 Nos pueden escuchar En Ustream Y vernos directamente Allí en Radio Latina 5 O en www.radiolatina5.com Así es mi gente El equipo Atonatico Tres goles Contra el equipo Encino Y está buscando El cuarto gol El equipo De Atonatico El equipo Encino No encuentra La salida Anda nerviosos Ya no hayan Que hacer Los pobrecitos Cuando el equipo Atonatico Tiene el control Burla Amaga Una bonita Combinación Mira nomás Señores Esas jugadas Estudiadas Del equipo Atonatico Están causando Efecto Están causando Estragos En el equipo De Encino Que no hayan La salida Señores La pelota No sale Del medio Campo Y Atonatico Tiene el control De la pelota Señores ¿Tú crees que todavía Pueda venir Encinas Y regresar Y meter otros En estas cosas Del fútbol Todo puede suceder Todo puede suceder Y el grupo De Encinos Puede darnos La sorpresa Pero Por lo que veo Difícil Puesto que Rupa Atonatico Está defendiendo Muy bien Así es Mira que bonito Combinan Burlan Dos Tienen control De balón El número nueve La combina Hace un paso Largo Señores La puntería Le falló Están defendiendo Todos Nada señores Nada Hubo ahí Algo Tiene la pelota El grupo de Encinos Andan poco nerviosos Va a hacer un tiro De larga distancia Nomás para quitársela Se prepara el grupo A ver si le dan El cuarto gol Y vámonos Es nomás el amague Otra vez señores El portero Ahí estuvo presente No ese no creo Fue el portero Fue uno de los jugadores El número ocho Ahí la tiene El catorce De atón A Tico Ocho otra vez Atón A Tico Vamos Mira nomás Que izquierdazo Quiso meter Un gol De chanfle No le salió El portero Está ahí Bien puesto Es un porterazo Que viene dispuesto A defender A defender el área Claro que sí Vengan a ver A sus amigos Aquí de Radio Latina 5.0 Aquí en el Lake County Sports Center Estamos en el 351 De la Oakwood En Waquigan Entre la Washington Y la Graham Vengan a saludarnos Y a ver Así mira nomás Que bonito El equipo de Atón A Tico Tiene calma Sabe bien Que tiene dos goles A su favor No se precipite WPJX 1500 AM Sion Lake County Radio Latina 5.0 Porque nuestra meta Número uno Es informar A la comunidad latina Con los mejores Programas radiales E informativos Los mejores programas De entretenimiento Y los únicos En esta área Transmitiendo Para el planeta Tierra Desde la cabina Principal En el 1220 Avenida Grand En la ciudad De Waquigan Escúchanos A través de Radio Latina 5.0 Somos La estación De los latinos Y para los latinos WPJX 1500 AM Sion Lake County Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Donde encuentras Lo mejor En shows informativos Shows divertidos Música latina Y mucho más Radio Latina 5.0 Y a través del internet En Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Es que necesito Lo escribir bien Porque ni se entienden Que mira No se entienden Y ya estamos de regreso aquí en el Lake County Sports Center Estamos viendo los partidos de Tonatico contra Encinos El Real Encinos Y ahorita el equipo de Tonatico está ganando por tres, bueno dos puntos porque están a tres a uno ahorita Así es Pero esto no se acaba todavía Ahorita tiene una oportunidad el equipo de Encino De anotar Otro gol para que estén a dos puntos Se está poniendo una pequeña barrera El tiro va a ser Parece que es tiro directo El portero está preparándose Vámonos Nada señores Nada Estuvo muy cerca El portero Que porterazo Trae este equipo De Tonatico Y este portero Si trae las pilas bien puestas No ha permitido Nomás que un solo gol Eso da señal De que el portero Está Muy bien preparado ¿Qué te parece Mary? Este portero ¿Te caen los zapatitos o no? Color de rosa ¿Por qué no? Caen bien Pues para que brille Y no se pierda Así es mi gente Algo está pasando Alguien perdió una zapata Allá en medio del estadio Vámonos El equipo de Encino Tiene la pelota Está a punto ¡El portero! Señores El portero No pierde la calma Y está haciendo su aparición Eso Es cuando el portero Realmente está Muy bien preparado Parece que no se la timo Allá ha dado de Tonatico Le metieron un pequeño foul Al número nueve Que viene siendo Beto Harpy Beto Tiene Beto la pelota Vámonos Un izquierdazo Enfrente ¡Faul! ¡Faul allá! El árbitro estaba No alcanzó a ver Tiene que meter otro gol ahí Estuvo a punto Pero el árbitro Se la comió Y evitó el Penalty Ahí está mi gente Vámonos Ese chavo número siete Mira que bonito En medio de dos La quiere quitar El equipo de Encino Avanza con la pelota Dos, tres Tres jugadores La combinan Hace la pared Nada Se la comió La perdió mi gente Pero el equipo todavía busca El número diez Ahí está listo Hace la combinación Vámonos Dispara señores Nada Nada Pasó nada Nomás Otra vez Les falta puntería Al equipo de Encino O andan O andan nerviosos Y no hayan la salida Puesto que están perdiendo Tres goles Contra uno Pero todavía faltan Más de seis minutos Y acuérdate que en el último partido Ganaron Cayeron dos goles En menos de cinco minutos A eso también puede pasarle al equipo de Encino Pero el equipo este de Tonatico Está defendiendo muy bien Y mira Amaga Prepara Qué derechazo señores La defensa está ahí Defendiendo Vámonos Hay un Un outside Algo fuera de esquina O algo Ahí está preparándose Esquinita El grupo De Encinos Abre Prepara Amaga Vámonos Una bajita Otra vez Abre izquierda Defendió muy bien El grupo de Tonatico La combina Darle el control El portero Tiene la pelota Baja Despeja A uno de sus compañeros El grupo de Encinos Sigue adelante Vámonos Se la pide Ahí tiene la pelota Encinos El número cinco Otra vez Que viene siendo Madraga Madraga La sigue Corre Madraga La lleva adelante No se detiene Vámonos El portero La agarra Este portero Si sabe Lo que está haciendo Un solo gol En todo El partido Así es Fórmula secreta En el 1500 AM De su radio Intonícenos Una buena programación Ahorita Transmitiendo el partido Directamente El partido de Encinos El partido de Encinos Contra Tonatico El grupo de Encinos Adelante Tienen la pelota Suelta La combina Vámonos Estuvo a punto señores Se la comió Se la comió No cayó No cayó El gol Otra vez Porque estuvo Ahí estaba El equipo de Encinos Que no dejó Que entrar La pelota Pero se durmió El portero Y casi le entraba La pelota Pero mira que El equipo de Encinos No se da por vencido María Y está gustando Está buscando El segundo gol El segundo gol El segundo gol No se quiere dejar Toda la defensa Está defendiendo El área Ese gol Casi entró Pero el equipo No el portero Sino el otro muchacho Del equipo de Tonatico No dejó que entrar La pelota Están defendiendo Muy bien Es un equipo Muy bien preparado Ese chavo Sí que Mira nomás Qué bonito En medio De los Así es Ese viene siendo Beto El número nueve Viene siendo Beto Es un chavo De mucha energía Que sabe Dominar la pelota Y ahí están Defendiéndola Ese Beto Y un saludo A todos los que Nos están escuchando Por internet En Ustream Radio Latina 5 O los que nos están aquí Viendo directamente En el estadio Viendo todos los partidos Un saludo para toda Esa gente que está aquí Así es mi gente Y esto todavía No se acaba El grupo de Encinos Está buscando De Pérdis Un gol Para poner El marcador Tres contra dos Ahí están En el área Pequeña Defendiendo El grupo De Atona Tico Viene Prepara Descarga Un chanfle Nada señores Fue Bien defendido Por el equipo De Atona Tico Que hace Un pase largo Y el portero La combina Una pequeña combinación El equipo El equipo Encino Tiene la pelota La defienden La pelean En medio Ahí la tiene Vámonos Otra vez Otra vez Está muy cerca El gol Amaga El 22 Suelta Izquierda Nada Falló Estos jugadores Son muy Son buenos Para jugar Y se están portando Bien uno con el otro Tumban a alguien Y del otro equipo Los están recopiendo Estos jugadores Están un paso De ser profesionales Claro que sí No te sorprendas Verlos jugar En alguna Liga Mayor Entonces aquí Estamos directamente En ese estadio Bonito De la ciudad De Waquigan El indoor El Lake County Sports Center Aquí estamos directamente En el 351 De la Oakwood En Waquigan El grupo De Encino Está buscando Tiene buenos jugadores Pero desafortunadamente El gol No Los ha ayudado Ahorita están perdiendo Tres goles Contra uno Ya faltan menos De doce minutos Y todavía están A tres a uno No sé si va a poder venir Y llegar a Real Encino Si ponerles por lo menos Otro gol Así es Otra vez viene El equipo de Encino Dispara el portero Señores El portero Está Pero Que no Deja pasar Ni una Ese portero Pónganlo Entre los mejores Para la gran final De Most Valuable Player El jugador más valioso Claro que sí Mi gente Ya saben Escúchenos El árbitro Ahí muy cerquita Le metió el gancho El número uno Se cayó Otra vez Sigue adelante Vámonos Sigue la emoción Aquí en el estadio El equipo De Atotanico Contra los Encinos El grupo Atotanico Tres goles Contra uno El gol Ha favorecido Al grupo Atotanico Que ahorita Es el que tiene El control del balón El portero La combina Del equipo Atonatico Atonatico El grupo Atonatico Ya saben mi gente Estamos aquí En el El árbitro Sigue la pelota No ha pasado nada Los invito aquí Su amiga Pili Del programa Pili Chavo Las noches sentadoras Que nos escuchen Todos los días De 8 a 9 El lunes a viernes Así es mi gente Y ya saben Si les gusta el fútbol Cada viernes Intonícenos En el 1500 AM De su radio Y vivan las emociones Que produce El fútbol Atonatico Contra Encino El equipo de Encino Ataca Tira El portero Que porterazo Señores Ya casi le metían Otro gol Ese portero Si trae las pilas Bien puestas Y ahí está la orden Como todo un calimán Volando por los aires Para evitar el volta Preparando su gente Que le cubran ahí Una pequeña Vámonos El amague Le pegó la mano No entró El grupo de Encino No se da por vencido Todos están defendiendo El área El grupo de Atotonilco Todos están abajo Ahí están en medio Medio del estadio El grupo Encino Avanza La combina Grupo Atotonilco Un saludo a los de Tonatico Porque está jugando El equipo de Tonatico Un saludo Para el equipo de Tonatico Que ahorita está ganando Tres goles Contra uno Así es mi gente Del grupo de Tonatico Claro que sí Y también un saludo Nada se queda atrás El equipo de Real Encinos Y a toda la gente Que vino a apoyarlos El día de hoy ¿Me pueden hacer una bulla Los que están aquí presentes? Esa es la emoción mi gente Y para que vean Estas son las emociones Que se produce Estando aquí presente En el estadio De Guaquigan El indoor Fabuloso Un estadio Hermosísimo Que está viviendo Que está viviendo Las emociones fuertes Del fútbol Le falló otro gol Así está calmando El equipo de Encino Tiene el balón Combina Defiende Otra vez el equipo de De Tonatico Ataca Combina Corre Ese nueve Es un jugador Rosazo Que qué bárbaro Ese Beto Sí Juega muy bien Uy Ya se están enojando allá No sé No alcancé a ver Qué fue lo que sucedió Pero todo el mundo Está gritando Es que falta poco Para que el equipo El equipo El partido se acabe Y el equipo Quieren meter ese cuarto gol Ya está causando Nerviosismo Ojalá Que las cosas No cunda pánico Mi gente El árbitro Ahí está decidiendo No me levanten La voz No me grite Tampoco El árbitro Lo pone en su lugar Es la autoridad Va a entrar en la pelota El número nueve Ese Beto La combina Número ocho Ahí están Manteniendo la pelota Manteniendo otra vez Beto Combina Tira Dispara Beto La defiende Muy bien El gripo De Tonatico Tiene el control De la pelota Ya saben mi gente Si no pudieron venir aquí Al Lake County Sports Center Nos pueden oír Y ver directamente Desde el Ustream En Radio Latina 5 O en el 1500 AM Nos pueden escuchar Todo el tiempo Están escuchando aquí Radio Latina 5.0 Así es mi gente Y la emoción Sigue adelante Aquí en el estadio El equipo de Tonatico De Tonatico De Tonatico Ganando tres goles Contra uno Contra un equipo Que no ha encontrado La fórmula Para Alcanzar El segundo gol Porque el equipo De Tonatico Está defendiendo muy bien Su área Tienen un portero Formidable Simplemente que no han podido Meter un gol Aparte del que ya metieron Es que el equipo de Tonatico Trae un portero Espectacular Pero no es tanto el portero Sino los jugadores Que lo están Lo están defendiendo No dejar que se le acerque la pelota Bueno Es que Te voy a decir la verdad Ya ha hecho varias paradas Que están fuera Fuera de serie Pero Otras paradas Que no fueron por el Este portero Sino por los del equipo Bueno Es que todo es un equipo Pero ahorita por lo pronto Este portero No ha permitido No más que un solo gol Claro que sí Y él es ahorita El mero mero Mi gente Y desde aquí Transmitiendo directamente Radio Latina En el estadio Preferido De Guaquigan Linoise En el Lake County Sports Center Así es mi gente Y ya saben Inviten a su gente Que vengan Y se diviertan En este Estadio bonito Tienen partidos Creo todos los viernes Y los sábados 100% familiar Ahí sigue La lucha por el balón Ahí hay un pequeño altercado El árbitro les reclama El árbitro les reclama El grupo de Encino 5 minutos mi gente Ya se va a acabar este partido 5 minutos Para el equipo de Encino Para que meta dos goles O se van a su casita Como perdedores Ahí empieza el número 8 Que viene siendo La garra El número 22 Edwin Edwin Luchando Por la pelota La garra El grupo de Encino Adelante Hace la pared Domina Combina En medio del estadio Ahí están luchando El grupo de Encino La mantiene viva La número 10 Hace la combinación Hace una pequeña pared Le falló El 9 La garra Amaga Otra vez Mira que bonito Que bonito Juega Esa pelota Ese número 9 Ahí está cerca del área Foul Nada Fue puro circo Amolestado Que no ande haciendo eso Parece que hubo vela En el entierro Así es mi gente Parece que un pequeño faul Un pequeño altercado Nada Que el árbitro Decidió Están acomodando Los jugadores Para intentar Exactamente Meter otro gol A ver Vamos a estar A 4 a 1 O se van a quedar A 3 a 1 Penalti 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 mi gente Y el número 19 Se prepara A ver si van a Y vámonos 4 goles Entró el gol Esto ya me está oliendo A Goliza Mi gente El grupo de Encinos 4 goles Contra 1 Perdiendo Ante un Tonatico Que viene Decidido A todo Mi gente Mira Y por más que trata El Real Encinos No puede Tonatico Les quita la pelota En cada vuelta Pobrecitos Ya andan nerviosos Los muchachos Andan nerviosos Porque no cae el gol Faltan 3 minutos 3 minutos Ahí le cometen Un foul Le cometen Un foul A favor Del equipo De Encinos Ahí tienen La oportunidad De acercarse De tratar De meter Otro gol Al equipo Tonatico Pero les falta 3 goles Para poder quedar Tan solo Empatados Ponen una barrera Ahí Tiro directo Vámonos Están matando el tiempo Saben bien Que vámonos Se prepara Tira Hay de ahí Una combinación Mantiene Nada Se la comió Se le fue Ahí está Amaga La combina Suelta Gol Señores Que golazo De pared Eso Eso es una combinación De pared Formidable Y ahí están Las consecuencias Dos minutos Creen que pueden empatar Les faltan dos goles Le metieron un gol A este porterazo Que desgraciadamente No pudo Y otra vez Ahí está Otra vez Señores Se la comió Estuvo cerca De meter El tercer gol Y nada Señores Se aborazó Se aborazó Y no combinó La pelota Y el gol No cayó El número 10 Que viene siendo Ocampo Pedro Pedro pide la pelota Pedro agarra la pelota Estamos a menos de un Menos de dos minutos A un minuto y veinte segundos Se me hace que real Se está por acabar El árbitro Mira el reloj 120 segundos Menos de un minuto ya Se está acabando Y esto fue Radio Latina Transmitiendo directamente Desde Lake County Sports Center Nos están escuchando La 1500 AM Nos pueden ver en vivo Directamente desde Ustream En Radio Latina 5 Así es mi gente Y vengan a vivir Las emociones Que produce El fútbol Aquí el equipo De Encinos Perdiendo Ante un equipo De Totan Tonatico Que venía Con todo Para este partido Se está acabando Este partido Mi gente Y míralo El portero Señores Casi Casi Este portero Le falló Sí que está Súper elástico Este portero Sí merece un aplauso Veinte segundos Mi gente Este portero Defendió muy bien Lo felicitamos Y esto Está por terminarse El equipo De Totan Tico Vence A un equipo Cinco De Encinos Tres Y así está Mi gente Las cosas se calientan El portero Se acabó Se acabó El equipo De Totan Tico Que acaba de ganar El partido En contra De Real Encinos Así es mi gente Y esto fue Radio Latina Que estuvo transmitiendo Directamente Desde este estadio Hermoso Como es el indoor De Lake County Sports Center Y estarán escuchando A sus amigos Aquí de Radio Latina Yo soy la voz De Pili Del programa de Pili Y Chavo Las noches tentadoras Y si se voltea Aquí mi amigo Lorenzo Puede saludar A toda la gente Por la Aquí en la cámara Aquí estamos Presentes Y muchas gracias Por estar patrocinándonos Directamente Que nos den Un saludo A la cámara A ver Un saludo Para la cámara De Radio Para Radio Latina Eso es la gente Un saludo a todos Los deportáticos Que acaban de ganar Y viva Guaquín Y viva Guaquín Y sus alrededores Mi gente Esto es Lo que se vive La emoción Que produce el fútbol Pura gente bonita Y Mis más sentido Pésame Para El equipo Perdedor Que fue el equipo De los Encinos Que se preparen Mejor Para el otro juego Y ahora Para el que sigue Porque ese ya Se acabó Mi gente Así es La estación De los latinos Y para los latinos WPJX 1500 AM Sion Lake County Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Donde encuentras Lo mejor En shows informativos Shows divertidos Música latina Y mucho más Radio Latina 5.0 Y a través Del internet En Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0